Hoy te muestro cómo hacer un hermoso centro de mesa de Baby Shower para princesita. Bien, en mi video anterior ya les mostré cómo hacer estas hermosas figuritas de Fomi. Aquí en pantalla les estoy dejando cómo ir al video y a los moldes. Y así es como hicimos estas hermosas figuras. Vamos ahora a hacer nuestro centro de mesa. Necesitamos palitos de madera de bambú de 30 centímetros de largo. Y los pueden conseguir también como palitos para brocheta. Vamos a ponerle un poco de silicón en cada palito y lo vamos a pegar en medio de cada figura. Y ahora lo que hice fue ponerle listón dorado. Lo enchiné y lo pegué al palito debajo de la figura. Hice lo mismo con la corona y le puse unos moños en color rosa. Estos moños los pueden hacer al gusto y la verdad es que lucen muy bonitos. Vamos a pegarle también moñitos a nuestras piezas pequeñas. Simplemente apliqué silicón y pegué el moño de esta manera. Y así es como nos quedan ya nuestras figuras. Miren que hermosa se ve la corona. Aquí le puse doble moño, uno transparente y el otro de listón normal. Y también hice unos pompones de papel y el enlace al video se los estoy compartiendo en la cajita de información. Bien, ahora sí vamos a hacer la base para la cual necesitamos un frasco, una botella de cristal reciclado. Puede ser del tamaño que ustedes quieran. Depende del tamaño, como quieran también su centro de mesa. Entonces vamos a cortar una pieza grande de papel crepé, lo suficientemente grande para que cubra completamente nuestra botella y le sobre todavía un trozo de papel. Vamos a cubrirla de esta manera. Esto es súper fácil. Una vez que la hemos cubierto, vamos a atarla con un pedacito de listón. Puede ser del mismo listón que usamos para hacer los muñitos. Vamos a asegurarnos de que quede muy bien atado y vamos a hacer doble nudo para asegurarla. Cortamos el exceso de listón y ya está lista. Y ahora vamos a cortar el sobrante de papel. Esto es bien importante y ¿saben por qué? Porque le va a dar una forma preciosa a nuestro arreglo. Vean, nos queda como una rosa, como una flor. Y esto se ve muy bonito. Miren qué bonito se ve. Ahora sí, ya vamos a colocar nuestras figuras, para lo cual me estoy ayudando de un pedacito de papel que me sobró. Y esto lo voy a hacer para darle la altura deseada a cada figura. Vamos a rellenar. Y vamos a poner nuestra figura de esta manera. Aquí puse un poco más de papel para darle un poco más de altura a la otra figura. Y en este caso cambié la carreola por otro piecito. Creo que así se ve mejor. Pero ustedes lo pueden usar como quieran. Las figuras las pueden colocar como quieran. Vamos a aplicar un poco de silicón a la botella para asegurar cada figura. Aplicamos silicón y pegamos el palito al cristal de la botella. Es importante que quede pegado al cristal, no al papel. Hay que presionar muy bien. Y así han quedado ya aseguradas nuestras figuras. Vamos a colocar también la corona y le ponemos un poquito de silicón al cristal y pegamos el palito. Vamos ahora a decorar nuestros pompones, para lo cual estoy pegando un palito de madera. Y ahora vamos a colocarle un muñito de listón rosa. Ahí está ya. También le puse un poquito de pegamento y ya quedó listo. Vean qué hermoso se ve. He colocado también el otro pompón un poquito más grande. Y decidí poner la carriolita en el mismo palito del pompón. Y miren qué precioso se ve. Vean la corona. Se ve increíble. Y bueno, ustedes pueden colocar las figuras como deseen. Esto la verdad se ve precioso. Y bueno, yo aquí les dejo esta idea. Espero que se animen a hacerla. Y yo los espero en mi próximo video. Hasta pronto.